Si como me regañan, si no como me regañan, si hago algo me regañan, si no hago nada me regañan Pues descansa No, pues me regañan Si como me regañan, si no como me regañan, si hago algo me regañan, si no hago nada me regañan Pues descansa No, pues me regañan ¿Y cuál crees que es tu papel en la familia? Bueno, soy el favorito, usted sabe, al que todo el mundo quiere más El bonito, al que todos buscan para darle muchos obsequios Y a veces hacen que las aves me canten y las nubes escriban mi nombre A ver, explícame qué beneficios tengo yo de que tú vivas en casa No limpias, y está todo lleno de pelos No aportas, y hay que gastar en comida, arena, veterinario, ya me explicarás A ver, explícame qué beneficios tengo yo de que tú vivas en casa No limpias, y está todo lleno de pelos No aportas, y hay que gastar en comida, arena, veterinario, ya me explicarás Dormiré, no me importa que sea lunes Dormiré, no iré, no iré La igual ¿Dónde está el perro que compré para que cuide la casa? Viste, desgraciado Amar Iré yo a cuidar entonces Dame la pata Dame la pata Eso, qué perrita tan obediente Dame la pata Otra vez, dame la pata Dame la pata Eso, qué perrita tan juiciosa La humana dice Es que tú eres un perrito muy mal criado No me haces caso ¿Y quién me crió? Dime, ¿quién me crió? A ver, qué tal esos dientes de porcelana Soy pidaña Están en el Amazonas Exorcizando perritos Abandona este cuerpo Libera esta alma Jesucristo te lo ordena Escucha a nuestro señor Impactante Posiblemente se trate del animal más vago de toda la creación La especialidad es No hacer nada Duerme por el día Duerme por la noche Duerme Duerme Y duerme A ver, qué tal esos dientes de porcelana Soy pidaña Están en el Amazonas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!